Mi nombre es Loli Caldera y en esta ocasión quería compartir con vosotros cómo se puede subir un, o sea, cómo se puede descargar un vídeo de YouTube para subirlo a tu canal. En esta ocasión yo he elegido este vídeo, le pincho aquí a compartir, le damos a copiar y una vez copiado nos vamos a una página llamada Xavifron, aquí lo ves, lo puedes ver, es una página bastante rápida y limpia de virus y demás, entonces le pegamos, y ya directamente que está procesando, descargamos y automáticamente se nos va a ir a nuestra carpeta de descargas. Ya está cargando nuestra carpeta de descargas, una vez ya descargado nos vamos a nuestro canal de YouTube, YouTube. Ya estamos en mi canal, aquí dentro del canal le damos a esta cámara donde pone el signo de más, pinchamos, subir vídeo, voy a quitar ventanas porque esto va muy lento. Bueno, aquí ya estamos en la, para subir el vídeo, damos a la flechita, aparece en nuestra carpeta de descarga y seleccionamos el vídeo. Vamos a abrir y ya está cargando. Aquí, una vez aquí seleccionado, vemos que pone configuración de la tienda de magento, esto es el título obligatorio, siempre tiene que haber un título ahí, ¿vale? Yo esto se copia, yo esto lo copio y lo pongo aquí en la descripción, que sea lo mismo que el título. ¿De acuerdo? Y de aquí ponemos nuestros datos. Es importante poner tus datos porque con más datos tengas, lógicamente, más posibilidades hay de que la gente te pueda contactar. Entonces, vamos a ver, yo tengo una carpeta en la que tengo ya preparado todos mis datos. ¿Ves? Aquí está. Y aquí le doy a copiar. Vamos a copiar. Nos vamos al vídeo y pegamos. Y ya están aquí todos los datos. Suscribirte a mi canal, conocer la plataforma, el teléfono, el WhatsApp. Uy, esto se ha vuelto loco. Y todo lo demás, ¿vale? Entonces, ahora bajamos y vamos a colocar una miniatura que es la descripción del vídeo que tú has colgado, ¿vale? Yo, en este caso, voy a colocar esta que ya he preparado en Canva. Si te suscribes a mi canal, pues verás que ya tengo un vídeo como hacer estas cositas en Canva para que puedas aprender también a hacerlo. Aquí damos que no es contenido para niños. A ver si se queda quietecito esto. En la lista de reproducción elegimos, pues, la lista que nosotros hayamos creado. Tú esto lo puedes crear, puedes crear una nueva lista poniendo lo que más te convenga según tú el vídeo. Y yo, en este caso, pues, pongo Aprende con Builderall. Emprende con Loli Caldera. Builderall Marketing Digital. Y cómo descargar un vídeo. Vamos a Listo. Y aquí ya está todo. Damos a Siguiente. Bueno. Primero vamos a copiar esto. Yo esto lo copio porque... Me pongo... Tengo una carpeta con los vídeos que tengo subidos en mi... en mi canal para saber una relación de los vídeos que tengo... que tengo ya hechos. Que ahora te mostraré la carpeta. Le damos a Siguiente. Aquí no hay que poner absolutamente nada. Seguimos. Aquí damos si queremos... Queremos hacer público. Si lo queremos poner oculto o si lo queremos poner privado. Público es que se puede... Todo el mundo lo puede ver en tu canal de YouTube. Oculto es que solamente lo puedes compartir. O sea, solo lo verán las personas con las que tú lo compartas. Y privado es que solamente puedes... Solamente puedes verlo... Las personas que tú escojas que lo vean. O sea, digamos que te dan la opción de poner a las personas que tú quieras que vean ese vídeo. Entonces yo lo voy a poner público. Le damos a Publicar. Y ya el vídeo está subiendo a mi canal. ¿De acuerdo? Mientras que esto sube... Vamos a ir a... Vídeos subidos a mi canal. Vamos a ir a ver... ... Dejamos que cargue un poco en la página. Todos los vídeos que he vivido en mi canal y vamos a irnos a ver. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vale! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y ya está Y estas las dos cosas Las borro Ok Esto lo damos un poquito más para acá Y esto lo ponemos un poquito acá Y ya está Y ya tengo guardado El video En mi canal ¿Veis? Aquí está Ya subido en mi canal Y esto es todo Espero que Que os sirva Y si os gusta este video Por favor le dais un like Y os suscribís Para ver las próximas Las próximas tutoriales Que tengo preparados Un saludo Y hasta otro Chao Gracias 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 Gracias.